saludos saludos esperando que se encuentren todos muy bien bienvenidos sean a carol arte quiero compartirle un videito sobre esta argollita que estoy haciendo en conjunto para usar con esta pulsera que ya tengo hecha el vídeo de esta pulsera está en el canal así que ahí pueden aprender a hacerla paso a paso puedo dejarle el link aquí en el primer comentario de este vídeo para que puedan hacer esta belleza entonces esta argollita es para usarla en conjunto si notan tienen el mismo color de cristales y el doradito verdad que le va a dar ahí un toque para esto vamos a usar una argollita en este tamaño vamos a ver tiene unos dos centímetros más o menos si unos dos centímetros vamos a estar usando nuestra silla número 8 y cristales número 4 nuestro alambre número 22 y nuestra pinza de corte así que vamos a empezar a trabajar vamos a tomar 40 centímetros de nuestro alambre 40 centímetros y ahí pues vamos a cortar con nuestra pinza de corte ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra argollita vamos a ponerla a colocarla acá dejando un sobrante para que se nos sirva de soporte para poder agarrar el alambre vamos a envolver y darle una dos o tres vueltas cita de esta forma ahí está entonces qué vamos a hacer vamos a llevar esto hasta acá vamos a doblar aquí para poder cortar esa puntita que nos sobra con cuidado y tratando de que nos quede en la parte baja para que no se perciba en nuestra terminación muy bien aquí estamos entonces están en este punto vamos a colocar un cristal número 4 una mostracía número 8 seguido de un cristal número 4 y vamos a llevar hasta la parte baja aquí y aquí vamos a tratar de acomodar que hacemos así tratando de que esta parte que de arriba verdad sin que nos quede mucho espacio pero tratando de acomodarlo lo más que podamos tratamos de sostenerlo así y vamos a pasar el alambre por acá para agarrar lo de nuestra argolla aquí vamos a dar una vuelta aquí estamos aquí estamos aquí estamos muy bien pudieron notar entonces aquí está vamos a hacer el mismo proceso tomamos un cristal una moza silla otro cristal y vamos a hacer el mismo paso lo llevamos al final tratamos de acomodar que vaya en conjunto vayan uniditos ahí y damos la vuelta por la argolla para fijar nuestro alambre muy bien aquí está y seguimos haciendo este mismo paso hasta la verdad la vuelta hasta acá una argolla de este tamaño nos va a llevar unos 28 cristales porque vamos colocando de dos en dos así que sigamos trabajando y i i i i i i y vamos a colocar ya nuestra última vueltita en nuestra argolla damos la vuelta salimos por acá y aquí vamos a dar unas cuantas vueltas citas para ponerla igual que este lado vamos a cortar este poquito este sobrante y así está nuestra argollita miren qué bonita y delicadita se ve ahí está ya ustedes saben si les ha gustado este trabajito suscríbanse compartan y déjenme sus likes y también sus comentarios miren qué belleza se vería este conjuntito puesto verdad que sí y y y y y y y